Orando con la Palabra Señor Padre bueno, te damos gracias infinitas por el amor que nos tienes. Te encomiendo este momento y las personas que se acogieron a nuestras oraciones. Bendícelas, te lo pedimos, te lo suplicamos. El Evangelio está tomado de San Lucas y dice que Jesús entró en la sinagoga como era su costumbre. Jesús era un hombre que le gustaba mucho asistir a la sinagoga. Y le pasaron el rollo del profeta Isaías y en esta experiencia lee el texto donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, no por casualidad Jesús lee esa palabra donde está señalando la manifestación del Mesías como un hombre ungido por el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Recuerden ustedes que ungido en el lenguaje hebreo significa Mesías y en el lenguaje griego Cristo. O sea, que nosotros leemos Jesucristo. Estamos indicando que Jesús ungido, ungido por el Espíritu Santo, plenamente, absolutamente. Y esta unción que hace que el Señor anuncie buena noticia a los pobres, a los cautivos la libertad, a los siglos la vista, a los oprimidos la libertad. Esto es lo que hace la presencia del Espíritu Santo actuando en la persona de Jesús y en nosotros. Sin embargo, la gente de Nazaret no quiere ensanchar su mente. Ellos creen que Dios es exclusivo. Esa es la razón por la que Jesús, cuando dice, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír, la gente estaba admirada de sus palabras y decían, este no es el hijo de José. O sea, se cuestionaban desde la humanidad de Jesús, pero Jesús vio que cuando dijeron, este no es el hijo de José, solamente están mirándolo desde lo terrenal y no son capaces de trascender y de ver que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Dos cosas le dice Jesús para que puedan ver más allá. Primero, que en la época del profeta, dice aquí, sin duda me reiteraréis, aquí al refrán médico, curate a ti mismo. Haz también lo que has hecho en Cafarnón. Les aseguro que ningún profeta viene a mirar en su tierra. Y empieza. Ustedes recuerdan al profeta Elías. Dice, él fue enviado a una viuda de Zareta. Zareta no pertenece a nuestra mentalidad religiosa, es pagana. Y sin embargo, el profeta Elías fue enviado allá. Miren más allá. Y Dios hasta reanimó a su hijo, que se estaba muriendo. Y después dice, y ustedes recuerdan al profeta Eliseo, había muchos leprosos en Israel. Sin embargo, Dios curó a Anamán, el sirio, y él no era de Israel. Por favor, entonces, miren más allá. No se queden con lo terrenal de mi persona. Tienen que trascender. Y esto causó un disgusto en las personas muy grande. Y lo querían despeñar desde un monte. Porque saben que a veces nuestra mentalidad es así, cerrada, estrecha. Y para nosotros poder ver más allá, necesitamos la luz del Espíritu Santo, que nos ayuda siempre a trascender, a mirar como Jesús, más allá de todas las cosas. Amén. Orando con la palabra.